Hoy, en Clubes del Mundo, nos desplazamos a Colombia, para hablaros del Envigado Fútbol Club. El club tiene su sede, en el municipio de Envigado, en el sur del departamento colombiano de Antioquia. Al Envigado, se le conoce por varios sobrenombres y motes, como por ejemplo, el equipo naranja, los guerreros de la Iura, la cantera de héroes, o el equipo del sur. En el Envigado Fútbol Club se caracteriza, por tener una cantera de muy elevada calidad, y es considerada como la fábrica de talentos del fútbol colombiano. De la cantera del equipo naranja, han salido jugadores de gran calidad, como James Rodríguez, Mauricio Molina, Giovanni Moreno, Dorlan Pavón, Víctor Cortés, Edison Velázquez, Juan Fernando Quintero, Jonathan Estrada, Matheus Uribe, Andrés Tello, y Frank Fabra, entre otros. Sin duda, el más conocido entre todos ellos, es James Rodríguez, que posteriormente ha jugado en equipos tan importantes, como el Oporto, el Real Madrid, el Mónaco, o el Bayern de Múnich. El Estadio Polideportivo Sur, inaugurado en 1991, es la sede, donde el Envigado disputa sus partidos como local. Tiene aforo para 14.000 espectadores. A pesar de estar ubicado dentro del área metropolitana de Medellín, el estadio presenta generalmente bajas asistencias, por la falta de hinchas que tiene el equipo. Solamente cuando el Envigado juega frente al Independiente Medellín, o el Atlético Nacional, ambos clubes de la capital antioqueña, se presenta una alta asistencia de espectadores. El club nace el 14 de octubre de 1989, en el municipio de Envigado, al sur del área metropolitana de Medellín, sin embargo, su debut en el fútbol profesional se dio en el año 1991, con la creación del torneo de ascenso. En esa primera temporada, Envigado superó al Alianza Llanos, Atlético Huila, y el Cóndor de Bogotá, para lograr el ascenso a la primera división, y su primer campeonato de primera B. Por aquel entonces, en el equipo Naranja militaban jugadores como Hugo Tuberquia, Sergio Guzmán, Samuel Cárdenas, entre otros, bajo la dirección técnica de Hugo Castaño. Envigado en 1992, volvió a ser el tercer equipo de Antioquía, ya que desde 1949 a 1951, hubo tres equipos, el Huracán, Independiente Medellín, y el Atlético Nacional. En la campaña de 2005, consiguió por tercera vez clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la primera A. Y las dos veces anteriores fueron en 1994, y en 2002. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2006, descendió nuevamente a la primera B, después de perder con el Cúcuta Deportivo, concluyendo con una participación de 15 años consecutivos en la primera división. De nuevo en la categoría primera B, Envigado se adjudica por segunda vez en su historia, el campeonato de primera B, jugando la final contra Academia Fútbol Club de Volopa, adjudicándosela en los lanzamientos de penaltis. En la final de la segunda parte del torneo 2007 de la categoría primera B, Envigado volvió a enfrentar a Academia de Volopa. En ambos partidos el triunfador fue Envigado. Al ganar los dos torneos del año 2007, Envigado Fútbol Club tuvo el derecho de ascender directamente al fútbol profesional colombiano. Cabe destacar que en ese año, destacaban en la nómina envigadeña, el delantero Giovanni Moreno, el mediocampista James Rodríguez, y el entrenador Jesús Kiko Barrios. En 2008, se salvó del descenso de la primera división, al ganar ambos partidos de promoción de permanencia, ante el equipo subcampeón de la primera B, el deportivo Río Negro. Idéntico panorama, se repitió en 2009, al jugarse de nuevo la permanencia, ante el subcampeón de la primera B. En esta ocasión, le tocó al deportivo Pasto, pudiendo ganarle ambos partidos, y asegurándose así, un año más de permanencia en primera. Bajo el mando del técnico Pedro Sarmiento, Envigado logró clasificar a cuartos de final del torneo Apertura, y torneo finalización de la temporada 2011, en los cuales fue eliminado por la equidad, y millonarios, respectivamente. Al término de la temporada logró 64 puntos, ubicándose como uno de los clasificados por Colombia, para jugar la Copa Sudamericana 2012, siendo esta la primera participación internacional del equipo naranja en su historia. La mejor clasificación en la primera división colombiana, que obtuvo el Envigado en toda su historia, fue el cuarto puesto, que logró en tres ocasiones, en 2005, 2008, y 2011. Envigado es un club plenamente consolidado en la primera división colombiana. Ha disputado en ella 44 temporadas, y solo dos en primera B, lo que habla muy a favor del conjunto naranja. Y esto es todo por hoy amigos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, y deja tu comentarios. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo, con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.